La crítica que ustedes han pasado por alto es que yo decía que para plantear la equidad y la igualdad en forma de género ustedes iban a generar un sistema de reforzamiento a mujeres policías, mujeres militares, mujeres gubernamentales, mujeres juezas o sea, en vez de darle poder al desempoderado social que es la mujer y el hombre pobres iban a refundar y repotenciar el poder de quienes hubiesen llegado desde una cuestión sexual al poder refundando más poder simplemente por una cuestión sexual lo cual derribaba la confrontación entre militantes activistas y sectores represivos que están representados por policía, ejército, sector empresarial, sector administrativo, judicial y eclesial entonces, la enorme pregunta volvía a ser ¿cómo sería un feminismo de izquierda que a todas las mujeres les va a dar poder simplemente por ser mujeres, incluso si son mujeres que son parte del instrumento de la derecha y la ultraderecha? a lo cual ustedes nunca pudieron responder nada erutaban, se quedaban en silencio algunas se reían histéricamente y se ponían nerviosas y por eso cuando yo hacía chistes como diciendo acá está el brazo feminista del amor libre del ejército y acá el de Jorge Bergoglio y acá el de el islamismo y acá el de la sinagoga todos los poderes que querían la revolución sexual en los 60 claramente todas las iglesias todos los sectores religiosos y todos los sectores militares y policiales vamos el amor libre con todos los aparatos del Estado y bueno, cuando algo es muy gracioso les cuento porque parece que ustedes saben mucho de psicología y de violencia simbólica y después se olvidan todo lo que saben cuando pierden la discusión se olvidan todo cuando todo el mundo se ríe de ustedes por determinadas situaciones muy puntuales situaciones que son muy contradictorias y muy incoherentes en un debate como algunos de los que hemos tenido en algunos casos y que ustedes han han vaciado de contenido porque no podían responder a las situaciones tiene un significado muy puntual eso así que es grotesco lo que han intentado plantear como un sistema de coherencias y de éticas evidentemente no tenía ni coherencia ni ética ni buscaba la igualdad porque estaba mal planteado así que bueno, si se les ríen a ustedes mismas en la cara cuando yo señalo y no quiero entrar en otras contradicciones mucho más graves ¿no? entonces vuelve a ser interesante quién las dirige y a quién responden o cuál es el sistema de poder al cual responden ¿no? vuelve a ser interesante y otra vez destrozaron la cuestión del compañerismo y la confianza porque si yo te abro los brazos de par en par y te digo tenemos que construir un compañerismo militante pero en base a la solidez de ideas en las que estemos de acuerdo para que haya libertad de desacuerdo lo que necesariamente necesitas es no impugnar el debate porque es una actividad fascista pero bueno se ve que te gustan las actividades fascistas a tal punto que instalaste el fascismo en dos continentes ya bueno qué sé yo sana sana colita de rana si no sana hoy sanará mañana suerte y ojo que está lloviendo